¡Diablo! Necesito una bachatera porque bailes conmigo aquí en la fiesta Aquí es el tebico En sus ojos la parta mira de gallo en un hotel La universidad tenía diciendo que es su única mujer Quiero creer Cuanto de mí con él Mis ojos se fueron a ver que dejamos junto a él Recuerda que yo soy hasta tú, no es suficiente suerte Y ahora lo mismo quiero hacer Lo mismo que haces Ahora para hacer nada más y yo sufro también En sus ojos se fueron a ver que no es suficiente suerte En sus ojos se fueron a ver que no es suficiente suerte Para que no es suficiente suerte Quiero decir que se vaya Quiero decir que no es suficiente suerte 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 Hoy se ve Que mal espera La muerte no tiene Hoy se ve Hoy se ve Cuanto se vi con él Mi sueño se acuerda a ver que estabas junto a él Creí que aquello sías que tú No me suficientemente Quiero lo mismo Que hacer Lo mismo que hacer Ahora va a ser la gana Yo decía yo tú también De la misma manera yo le llevo Y tú lo querés a él ¿Qué puedo hacer Si llamas a él Quiero que entiendas Que como te amé la vida Nunca otra puede ver Y donde te quedaste Y el que es infiel Que te hice yo Para lo que debes Dile que se vayan Que no te hace falta Quiero la mentira Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Dile que se vayan Que no te haces falta Quiero que me entiendas Para toda la vida Es mejor ahora Se pasan las horas Aléjate Que no te hace falta Y dile que se vayan ¡Eso! ¡Así! ¡Racen! ¡A ver, se vuelve! ¡El aplauso para hoy!